¿Qué es el proyecto de la vía distribuidora? El proyecto que está ejecutado en un 30% tendrá 3.850 metros de longitud y una calzada de tres carriles en dirección sur-norte por el costado oriental. Incluye zona de ciclocaminabilidad, un corredor arbóreo, reubicación e implantación de nuevos árboles y pasos elevados para fauna. El sistema vial que existe en este momento, que es la regional, es un sistema exclusivo de travesía, que son los vehículos que vienen del sur del país y van hacia el norte del país. Y en la vía distribuidora hace parte de un sistema vial arterial ya más interno de la ciudad. Entonces, esa carencia generaba que todo el flujo que se iba por la regional ocupaba y le disminuía mucho la capacidad a esa vía. Entonces, con esta vía le vamos a generar un mayor flujo y mayor capacidad a todo el sistema vial. El proyecto que inició Obras en octubre de 2018 tiene un plazo de ejecución de 12 meses y ya adquirió todos los predios para su ejecución. Le hago un llamado muy especial a la comunidad, que nos tengan paciencia con los cierres, que en lo posible estamos tratando de que no sea muy traumático para la comunidad y se les ha estado avisando con tiempo para que la comunidad se pueda adaptar a los nuevos cierres y no haya mucho conflicto con los vehículos. Gracias por ver el video.